La caución tributaria. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Zarcos. En esta ocasión abordaremos los principales aspectos de la llamada caución en materia tributaria. Podríamos definir la caución como aquella garantía que se establece a fin de que el inculpado en una averiguación previa en un proceso penal pueda gozar del beneficio de la libertad provisional. Respecto a la caución para la libertad provisional, se fijará solamente cuando se trate de procesados con solvencia económica y consistirá en una suma de dinero que se fijará en la resolución. Dentro de esta caución para la libertad provisional, a falta de solvencia económica, el procesado ofrecerá fianza personal de una persona natural o jurídica. ¿En qué oportunidad se impone la prestación de una caución? Pues el juez, al dictar mandato de comparecencia o la sala penal al resolver sobre la procedencia de este mandato, deberá imponer al autor la prestación de una caución. Los delitos previstos en el artículo segundo de la ley penal tributaria, a partir de ello, la caución no será menor al 30% de la deuda actualizada sin considerar las multas. Respecto al delito previsto en el artículo 4 de la ley penal tributaria, la caución será no menor al 50% del monto de la deuda tributaria actualizada. Caución cuando hay varios delitos de defraudación tributaria. En el caso que se impute la comisión de varios delitos de defraudación tributaria, la caución deberá fijarse en base al total de la deuda tributaria que corresponda. En consecuencia, la determinación del monto de la caución deberá establecerse en base a la naturaleza del delito, la condición económica, la personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño. Te invito a participar en nuestra próxima sesión.